¡No se tapen! ¡Colóquense al costado! ¡Dejen a Kenji! ¡Nillos! ¡Ábranse un poco más ahí! ¡Ahí para todos! ¡Ahí para todos! ¡No se tapen! ¡No se tapen! ¡Nillos! ¡Arrodíllense! ¡Arrodíllense niños! ¡Unos parados! ¡Unos parados! ¡Unos con los pies niños! ¡Atrás! ¿Y qué? ¡Niña! ¡Niña! ¡Hijita! ¡Colócate allá! ¡Hijita! ¡Colócate acá! ¡Párate acá! ¡Párate acá! ¡Si es el esquí, ¡sí es el esquí!